Antes se creía que el cerebro era una especie de armario lleno de cajones en los que se iban archivando los recuerdos. Se solía pensar que cada área cerebral estaba especializada en una sola función. No obstante, los avances en neurociencia en las tres últimas décadas han permitido desmontar esa visión del cerebro. Hoy en día sabemos que no se trata de una máquina con piezas, como un coche, sino de una red muy compleja con millones de neuronas interconectadas y distribuidas por toda la corteza cerebral, como Internet. Cada una de esas neuronas cumple con infinidad de funciones y forma parte de numerosas redes. Para entenderlo un poco mejor, imaginemos que el cerebro fuera una orquesta y cada uno de los músicos una neurona. Cuando interpretan una nueva partitura, ejercen roles distintos, intervienen de forma diferente y establecen relaciones variadas entre ellos. Por ejemplo, puede que en una pieza, al principio solo se activen la sección de vientos y los violines, y más tarde se incorpore el resto de la orquesta. Eso sí, para que suene bien, deben sincronizarse, estar atentos a lo que hacen los demás, seguir el mismo ritmo, compartir afinación. Además, cada uno puede participar en innumerables partituras. Y una misma orquesta o red neuronal puede servir para interpretar varios tipos de partitura distintos. Eso mismo ocurre, aunque de forma más compleja, en el cerebro, con las alrededor de 20.000 millones de neuronas que lo forman. Los conocimientos o las memorias que aprendemos son redes de neuronas entrelazadas por enlaces sinápticos, por conexiones entre las células nerviosas. Es así como adquirimos nuevas memorias y el cerebro las guarda en redes distribuidas. Los circuitos involucrados están en la parte frontal del cerebro donde está el pensamiento, al igual que en la parte central donde se procesan las emociones, tales como el miedo y la alegría a través de la amígdala y el hipocampo. Estos circuitos influyen entre sí. Por lo que actualmente decimos que los antidepresivos modulan estos circuitos depresivos, trabajando desde abajo, mientras que la psicoterapia, como la terapia del comportamiento cognitivo, puede que los module desde centros más altos dentro del cerebro. Ahora sabemos que los cerebros adultos son más activos de lo que pensábamos. Al igual que en el resto de nuestro cuerpo, tiene lugar un proceso constante de muerte celular y renovación. Pero cuando estamos un tiempo deprimidos, se renuevan menos cantidad de células cerebrales y las conexiones disminuyen. Es como si nuestro cerebro empezara a desconectarse. Los antidepresivos parece que favorecen que las conexiones vuelvan a conectarse. Otras cosas como el ejercicio y la dieta también parece que ayudan. Las emociones hacen trabajar a una parte del cerebro conocida como sistema límbico y aprendiendo a controlar la manera de pensar, se pueden controlar de alguna manera las emociones y los síntomas físicos de la ansiedad. Un fóbico social, cuando está entre gente, piensa que todo el mundo le observa y odia ser el centro de atención porque está convencido de que va a hacer algo verdaderamente embarazoso. Con la ayuda de la terapia cognitiva del comportamiento, se aprende a tener un punto de vista más realista del mundo y a darse cuenta de que no se es el centro de atención. Al obligarse a permanecer en esa situación, el cuerpo se acostumbra a estos intensos sentimientos de miedo y ansiedad. Y no empeoran, sino que finalmente desaparecen. Y con cada exposición, la calma llega más rápidamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!